Hola mi querido friki, esta es una invitación para el próximo día 30 a las 7 de la mañana para que te unas a su gran dilema o friki, allí voy a estar esperando para que charlemos de todas las cosas, de saber sobre si el sí o dónde se, y alguna otra cosita sobre mi vida. Así que ya lo sabéis, el próximo día martes 31 a las 7 de la mañana tenemos una casita aquí en tu canal, donde el friki se vive en estado puro.